Nosotros vimos cuando salió esta aprobación del proyecto del gobierno, porque eran dos, primero era uno y después teníamos dos juntos, pero salió aprobado el proyecto del gobierno con algunas, digamos, modificaciones. Y esto está reciente, con un respaldo fuertísimo. ¿Cuáles crees tú que van a ser las implicaciones? Vamos a verlas en dos áreas. En lo personal, ¿cómo me impacta a mí, cotizante, trabajadora, que todavía no me voy a jubilar, me faltan unos años para eso? ¿Y cómo impacta a la economía o al futuro de las AFP en nuestro país? Ya, bueno, es importante decir que esto todavía no es ley, porque ayer se aprobó en el Senado, pero lo más probable es que el lunes o martes de la próxima semana ya sea ley, porque lo que se quiere lograr es que esto quede listo antes de Navidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, el impacto que va a tener en cada uno de nosotros, que es lo que tú preguntas como cotizante, va a depender de qué es lo que hago con este dinero. Esto está pensado como una ayuda, ¿no es cierto?, como una ayuda asociada a la pandemia para poder soportar la crisis económica. Entonces, es una ayuda que uno mismo, de su propio fondo, de lo mismo que ha ahorrado, va a tener disponible para enfrentar esa contingencia. Entonces, el impacto que va a tener sobre mi futura pensión va a depender de qué es lo que yo hago con este dinero que voy a estar sacando. Ya, si lo ahorro, lo guardo o lo mantengo en alguna inversión pensando en que lo voy a usar el día de mañana, cuando pasen algunos años y me vaya a pensionar, el impacto no debiera existir. Ahora, si lo tengo que gastar, obviamente mi pensión en el futuro va a ser más baja. No hay mucha más vuelta que darle. Y esto, manteniéndonos todavía en el plano de lo personal, ¿esto va a impactar de forma diferente a quien está a punto de pensionarse como al que le falta ya, digamos, 20, incluso pongamos 30 años de cotización? ¿Los niveles de impacto van a ser distintos o va a ser exactamente el mismo tipo de impacto en diferentes medidas? Claro, este proyecto es igual, idéntico al primer retiro del 10%. Obviamente que si yo estoy muy cercano a la edad de jubilación, ya voy a tener 10% menos de saldo y mi monto de pensión va a ser en el equivalente menor, en el extremo. Ya voy a tener un 10% menos de pensión. Ahora, si me falta mucho tiempo, probablemente voy a tener más oportunidad para poder irme recuperando, a lo mejor de hacer otro ahorro. Tengo más tiempo para seguir jugando, por lo tanto el impacto es menor cuando me quedan más años para ocuparlo. Este proyecto, como te decía, es lo mismo que hayamos comentado anteriormente y lo mismo que del primer proyecto del 10%, con la única diferencia que en este caso se está hablando de que van a pagar impuestos, que es la gran diferencia que hay entre los dos proyectos que están dando vuelta. Ese es el único punto que está hoy día en discusión. A ver, hay un tema con relación a los impuestos. Primero se pidió que fuera universal, o sea, que todo el mundo pagara impuestos. Luego que solo fueran personas dentro de un rango de ingresos mensuales los que pagaran impuestos. ¿Puedes aclararnos bien en qué punto quedó el proyecto? El proyecto del gobierno dice que esto, porque hoy día cuando uno cotiza, yo no pago impuestos, porque para mi renta tributable me descuentan las cotizaciones previsionales. Por ejemplo, si yo gano un millón de pesos y pago el 10% de la FP más FONASA, mi renta tributable, para hacer los números, serían 800 lucas. O sea, por lo que cotizo para la previsión, no estoy pagando impuestos. Entonces lo que dice el proyecto es que esto cuando yo lo saque me va a afectar en mi global complementario. O sea, voy a tener que pagar impuestos como si fuera una renta más. Eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que ganan menos van a pagar menos impuestos de acuerdo a la tabla del global complementario. Los que ganan menos de 700.000 pesos no van a pagar impuestos, porque nunca pagan impuestos. Y así va a ir creciendo hasta las personas que ganan más de 10 millones de pesos que van al rango máximo de la tabla del global complementario, de 15 millones de pesos, que ya es el 40%. En este caso, con este segundo retiro, ¿desde qué monto de ingresos se pagaría impuestos? Se pagaría impuestos, de acuerdo al global complementario, desde las personas que ganan 8.400.000 al año. ¿Al año? Al año, o sea, 700.000 pesos mensuales. Desde ahí una persona empieza a pagar impuestos. Desde los 700.000 pesos mensuales empiezo a pagar impuestos. Ahora, el impuesto que yo pago ahí es bajito, pero empiezo a pagar impuestos. Pero me refiero, Tiago, al hacer este segundo retiro del 10%, ¿se grabaría el retiro? ¿Se le pondría un impuesto desde qué monto de ingresos? Al retiro, al monto de retiro. Más que del monto del retiro, aquí importa el monto de lo que yo gano. Entonces, si yo gano, por eso estoy hablando, desde los 700.000 pesos que es cuando uno empieza a pagar impuestos. O sea, 8.400.000 al año. Entonces, ahí, si yo retiro, por ejemplo, un millón de pesos de la FP, voy a tener que estar pagando, la tasa es el 4%, o sea, voy a tener que pagar 40.000 pesos de impuesto de ese millón de pesos que retiré. Eso es lo que voy a estar pagando, que es la forma general de tributación. Entonces, entiendo que esto va a ser casi, casi, casi para todo el que retire, porque este segundo retiro quedó en un rango de aproximadamente una clase media que es un grupo económico, es un grupo social que va en este nivel de ingreso aproximadamente. O sea, casi todo el mundo tendría que pagarlo. Lo que pasa es que lo que se ve es que mucha gente ya se quedó sin saldos con el primer retiro del 10%. Pero son los más pobres. Claro, la gente con menos recursos, con menos capacidad de haber tenido saldos ahorrados. Entonces, ahora, eso es lo que se está discutiendo justamente es la tasa de impuestos, porque el otro gobierno, o sea, el otro proyecto, el de la oposición, el que era una reforma constitucional, decía que no es grabado con impuestos. Entonces, esa es la discusión que se está dando hoy día, pero tal como salió aprobado ayer en la Cámara del Senado, estarían pagando impuestos de acuerdo al global complementario que es progresivo. O sea, el que paga un millón y medio, el que gana dos millones de pesos va a pagar 8% de impuestos, el que gana cuatro millones mensuales va a pagar 13,5% de impuestos, así en forma progresiva, hasta llegar al 40%, que es la gente que gana 15 millones de pesos mensuales, de acuerdo a cómo se tributa en Chile. Tiago, antes de pasar a la misma pregunta, pero un poco más amplio, los efectos de este retiro, pero dentro de las AFP, dentro de la economía nacional, una última pregunta dentro del tema de lo personal. ¿Tú crees que desincentive el pago de los impuestos a la gente a retirar esto o no? ¿Igual va a ser un retiro masivo como en el primer 10%? No, lo que hace es que de todas maneras conviene retirar la plata porque te da liquidez sobre fondos que no son líquidos, entonces tú lo puedes ahorrar, ocupar para distinta uso. Y esa plata al final igual va a pagar una, o sea, en la gran mayoría va a pagar impuestos bastante bajos. Si pensamos que la gran mayoría va a estar dentro de, entre los 700 y 2 millones de pesos, son impuestos bastante bajos comparativamente. O sea, que va a valer la pena de todas maneras igual sacarlo, no va a ser algo como que me va a frenar de sacarlo porque voy a perder, no va a ser un poco, un monto bajo en comparación con el beneficio de tener la plata ahí a la mano, ya sea que usted la ahorre en cualquier otro producto bancario. Claro, probablemente para la renta más alta va a haber un mayor desincentivo a sacarlo. Eso sí, eso sí va a doler, va a doler un poquito. Perdón, me dicen aquí que una, ¿cuántas de cada, 8 de cada 10 personas, según los montos que están, de la gente que tiene todavía plata en la FP, no van a pagar ningún impuesto? O sea que, mira, yo creí que eran más, ¿eh? Porque justamente son saldos, si pensemos que la renta en Chile son bajas, entonces el promedio, por eso los que más afectados, y ese es el argumento que entrega el gobierno, es que son el 10% más rico de la población, que son los que van a tener que pagar un poco más de impuestos. Entonces esa es la discusión. Claro. Pasemos al futuro de las AFP con relación a este segundo retiro. ¿Cómo les afecta? ¿Es esto realmente un golpe fuerte? ¿Desestabiliza el sistema de las AFP? ¿Puede llegar a desmenuzarlo, desintegrarlo, destruirlo, como dijeron algunas personas? Ya, es que eso sería, o sea, especular un poquitito en el sentido de cuáles son las causas, o sea, cuáles son las motivaciones de fondo por el cual se están sacando esta plata. Pero en lo práctico, en lo práctico, las AFP no les significa ningún daño el que retiren el 20%, que sería ya de los saldos que van a estar habiéndose sacado este año, en términos de que no van a dejar de ganar sus comisiones, porque ellos ganan por el flujo. De hecho, tiene incluso un impacto positivo en sus resultados, porque tienen que liberar algo que es técnico, que se llama el encaje. O sea, desde el punto de vista de corto plazo, financieramente hasta les conviene. Pero el tema de fondo, probablemente, es que hay cierto temor en ciertos sectores de que lo que se busque en un paso siguiente sea nacionalizar los fondos de pensiones, pero ir hacia otro lado de un sistema más estatal de la administración de las platas. Pero eso sería como pensar en dos, tres, cuatro jugadas o temas más hacia adelante. Hoy día, en lo práctico, para las AFP no tiene mayor impacto en ese tema. Incluso al revés, para ganar más plata este año. Mira, pero ya que lo mencionaste, creo que es un tema que está gravitante en ese miedo popular de que eso pueda suceder, una especie de nacionalización, de un topón para dentro del Estado con los fondos individuales para crear un fondo común. ¿Tú consideras que eso es posible actualmente en Chile? Hoy día existe ese temor. De hecho, mucha gente que está en los 50, 55 años, se acercan para ver la posibilidad de pensionarse anticipadamente y cosas de empezar a utilizar y a sacar sus fondos de pensiones sobre algo que hace tres años sería probabilidad cero, ni siquiera era tema de estar conversándolo. O sea, ya el hecho de estar conversándolo significa que hay sectores que buscan ese modelo de pensiones. Bueno, en Argentina, el año 2008, se produjo eso, había un sistema parecido que se llamaban AFJP, que eran similares a la AFP, y se nacionalizaron los fondos de pensiones y el Estado tomó la administración de los fondos en un proyecto de ley que duró cinco meses desde que partió hasta que se nacionalizó. Pero yo creo que todavía nos falta para llegar a eso. Creo que lo más probable y lo más razonable que uno debiera esperar es que fuera un sistema más bien mixto en el cual tengamos un fuerte componente de capitalización individual y una parte solidaria que es lo que se necesita para ayudar a los pensionados de hoy día que puedan mejorar su nivel de pensiones. Pero es un riesgo que antes no existía, que hoy día está presente y tenemos que... Es una noticia en desarrollo como dicen ustedes ahí de repente. Así es, totalmente noticia en desarrollo, pero escuchar de tus labios decir que es una posibilidad que antes era imposible, ahora no se sabe, ahora es una posibilidad cierta, no quizás próxima, no quizás en el uno o los dos años que tenemos por el frente, pero sí podría pasar a futuro. Hay un proyecto de ley que se ingresó, o sea, que existe y que dice, o sea, no es una cosa que sea una idea totalmente afiberada, sino hay un proyecto de diputados que pusieron y dijeron y está presentado en el Congreso que dice nacionalizar los fondos de pensiones. De ahí a que tenga apoyo político y ciudadano, yo creo que hay un paso bastante largo porque el otro hecho es que las personas han aprendido algo, nosotros que llevamos haciendo educación previsional hace ocho años, hace ocho años un gran porcentaje de la gente pensaba que los fondos o eran de la EPP o eran del Estado o eran de otra persona. Hoy día ya una ganancia es que todos nos hemos dado cuenta que la plata que está ahí es de nosotros, es de cada trabajador, es de cada persona, entonces ya existe ese concepto bien arraigado. Claro. Tiago, a tu juicio, ¿qué es lo que más le convendría al sistema de nuestro país, al sistema previsional de nuestro país? Porque tenemos un proyecto de reforma de las AFP que ya lleva, a ver, yo tengo siete años en Chile, yo creo que se ingresó cuando yo llegué o quizás un año antes, no sé si tiene como siete u ocho años en el Congreso y no llega a ningún lugar. ¿Qué es lo que entiendes tú que le convendría para que mejoraran las pensiones al final de los chilenos, la pensión de Doña Juanita, ¿cómo mejoraría? Yo creo que este es un gran tema, tú tienes toda la razón, este se está hablando desde la Comisión Bravo que partió por allá por el año 2013, 2014, o sea, siete años atrás, en el cual se hizo todo un trabajo para, en el gobierno de Michelle Bachelet, en el gobierno anterior, de buscar cómo mejorar el sistema de pensiones, y la verdad es que en este tiempo tú has visto que han salido múltiples ideas, algunas más razonables que otras de mejorar el sistema, y ahí yo creo que hay una gran crítica a los políticos que no han sido capaces de, por lo menos, ponerse de acuerdo y de implementar algunas de estas buenas ideas, porque hay bastantes buenas ideas, pero no se han podido poner de acuerdo en sacar un sistema de, o sea, mejora al sistema. Ahora, una cosa que es completamente de acuerdo en todos es que el 10%, lo que uno va ahorrando mensualmente es insuficiente, es muy poco. Entonces, lo que todos plantean y hoy día lo que se está hablando es de este 6% adicional es ahorrar, es ponerle mayor cantidad de recursos a los fondos de pensiones, ya sean estatales, privados, como lo quieras llamar, pero una mayor cotización. Y eso es lo que va a traducirse el día de mañana en mejores pensiones, porque no hay soluciones mágicas, de alguna parte tienen que salir los recursos, y los recursos salen de los trabajadores que van a tener que destinar una mayor cantidad de su sueldo al ahorro. No hay mucho más. No hay fórmulas mágicas, efectivamente. Tiago, ¿qué queda pendiente en este momento en materia previsional en el Congreso? Bueno, lo que está pendiente es lo puntual, que es lo que el retiro del 10% que estamos hablando es que se tramite alguno de los dos proyectos hasta su total despacho para que se pueda pagar la primera cuota antes de Navidad, que es lo que prometieron tanto el gobierno como la oposición, y eso debiera andar bastante rápido. Y en paralelo está la reforma previsional que estábamos hablando, que es una reforma que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, que habla de aumentar seis puntos la tasa de cotización, pero que está a la espera del Senado de decir hacia dónde van esos seis puntos y luego administra una parte va a las cuentas individuales, otra parte va a un ahorro colectivo, otra parte va a reparto. Eso es lo que todavía hoy día no está zanjado y lo debieran retomar una vez que pase este tema del 10%. Interesante. Bueno, como dijiste hace un momento, como todo un periodista, esto es Noticias en Desarrollo, queda mucho que ver y nos alegra contar con invitados como tú que nos ponen estos puntos que pueden parecer complejos y enredados, pero que escuchando lo de ti se vuelven más manejables, se vuelven como lo bajan del Olimpo de allá de los economistas a nosotros acá para poderlos entender y manejar, porque precisamente con términos intrincados se manejan nuestras platas, como bien dices. Gracias, Tiago. Tus datos veo que están apareciendo en pantalla, por si alguno de nuestros televidentes necesita asesorarse, necesita consultarte en materia previsional, pues ahí puede encontrarte en Tips Asesores, que es la empresa que dirige. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran podemos conversar de estos temas. Saludos a todas las personas. Muchísimas gracias. Vamos a despedir con un aplauso virtual a Tiago Rivera que estuvo con nosotros.